Hola que tal amigos de Youtube, soy Bernard Rollo y bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual les voy a enseñar como hacer las plantillas para la New Nintendo 3DS XL exactamente la version americana de la New Nintendo 3DS ya que aqui en America unicamente nos han traido la New Nintendo 3DS XL aun no viene la tamaño normal pero bueno, supongo que si debe ser mas comoda esta es una plantilla, las plantillas las voy a dejar en la descripción para que las puedan descargar desde ahí y bueno, podemos observar que tiene exactamente todas las partes que posee la New Nintendo 3DS XL entonces, aqui tenemos los botones y esto, osea la imagen es transparente, aqui la pueden apreciar para que? para los que no saben como hacer plantillas bueno, para hacer sus propias skins, no las plantillas, porque las plantillas ya las tengo yo ahí este, vamos a tomar una imagen, no necesariamente lo tienen que hacer en powerpoint lo pueden hacer tambien en lo que vendria siendo este, photoshop o en ultimo caso para adoptar el tamaño de la plantilla lo pueden hacer en autocad supongo, un usuario me dijo que eso era posible bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser alargar nuestra imagen primero removemos la plantilla, un momento si lo estamos haciendo en powerpoint, porque supongo que en photoshop es aun mas sencillo pero bueno, yo utilizo powerpoint porque si no se me va a trabar la computadora ahora, lo que vamos a hacer es que como ya tenemos nuestra plantilla en la parte de atras la vamos a traer al frente, para que? para guiarnos en mas o menos que es lo que estará dentro de la plantilla y que no bueno, ahi ya tenemos el diseño asi es como se va a ver solo lo que esta dentro de la 3DS y obviamente los botones tambien los tienen que recortar y la parte de adentro el punto es de que esto esta puesto asi para que uno se guie mas o menos en que parte de la 3DS esta recuerden que estas plantillas no tienen la medida exacta de lo que seria nuestra consola asi que ustedes la tienen que ir adaptando mediante el programa que esten utilizando pueden medir la consola con una regla porque les puede servir y bueno, las otras dos plantillas estan separadas en dos partes la parte trasera de arriba y la parte trasera de abajo asi que esto lo tenemos que adaptar con mucho cuidado podemos notar aqui ya lo ven que son dos partes diferentes entonces vamos a alargar esta primero y luego esta otra obviamente no son asi de grandes yo lo estoy haciendo asi de grande para que ustedes lo puedan ver pero si pongo la presentacion en tamaño completo vamos a notar que es de un tamaño demasiado gigante ya que es una hoja tamaño carta es ese, bueno, tamaño oficio que es el tamaño original que te da este Microsoft PowerPoint cuando vas a hacer algún tipo de presentacion entonces vamos a pasar la siguiente imagen que voy a poner en mi plantilla que va a ser la de Monado Boy esta de aqui ustedes ya la reconoceran del trailer de Smash y bueno, este mas que todo esto que vamos a hacer ahorita no es muy complicado osea ustedes solo tienen que tener creatividad para poder hacerlo entonces estas dos plantillas vienen por separado porque tienen que aqui va a haber un espacio para que ustedes lo recorten osea ustedes van a medir ese espacio para recortar ya que si no ponen ese espacio para recortar la imagen no va a salir completa como ustedes la van a querer entonces tienen que tener mucho ojo con eso porque si no no les va a salir ok entonces vamos a traerla frente a las dos plantillas para bueno no las dos sino primero adaptamos el tamaño de una hacia donde queremos que este bueno ustedes creo que ya me van entendiendo no es que explique demasiado mal y bueno asi terminaría siendo la plantilla ojo esto lo tienen que ir recortando si quieren pueden rellenar en paint o en cualquier este tipo de 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 editor de imágenes este la la linea rosada para que quede color negro el color negro seria para basarse mas en lo que ustedes quieren hacer bueno estas serian las plantillas para la new nintendo 3ds xl la que esta ahorita en américa posiblemente vaya a ser de la ll o de la 3ds xl depende de lo que ustedes me pidan porque ya vieron que yo les estoy intentando conseguir las plantillas para que ustedes las puedan disfrutar no se me esta haciendo demasiado facil pero lo estoy logrando asi que bueno este no se en que realmente de que tamaño sea una nintendo 3ds xl pero bueno aqui la tienen si les gusto el video pueden darle like no olviden no olviden de comentar que les ha parecido este video compartirlo con sus amigos si estan interesados en pues hacer este tipo de plantillas y no olviden suscribirse si les gusta el contenido que subo a mi canal recuerden que es gratis y si no han visto el contenido que subo a mi canal pueden entrar a el y ver todo el contenido que tengo ahora si sin nada mas que decir me despido soy Bernard Rolo y nos vemos en la proxima adios